Lorena, Juana, Mario y Antonio Ramírez Hernández, además de su primo Honorio Tomás Hernández, originarios de Huachochi, Chihuahua, son ultramaratonistas de la etnia Rarámuri o Tarahumara y ya se preparan para tomar parte del Maratón de Austria, que se realizará del 5 al 12 de junio próximo. La representante de los corredores, Mirna Beatriz de la Cruz, mejor conocida en el ámbito deportivo como Estrellita, indicó que el 5 de marzo pasado, en Urique, Antonio Ramírez y su primo Honorio Tomás Ramírez compitieron en el Maratón Caballo Blanco, donde logran su clasificación ante la Federación Mexicana de Atletismo para competir en Innsbruck, Austria. Antonio y Honorio Tomás Ramírez participarán en 80 kilómetros, mientras que los hermanos Lorena, Mario y Juanita Ramírez en la de 42 kilómetros. En 16 maratones Lorena ha resultado victoriosa, en tanto su hermano Mario lleva 4 ultramaratones de 100 kilómetros y más de 10 de 42 kilómetros. En tanto que Antonio tiene 7 competencias en España, México, Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en República Checa, y Juanita ha ganado 3 veces de manera consecutiva en los 63 kilómetros. Mario Ramírez Hernández, que se prepara para competir en el Maratón de los 42 kilómetros, dijo sentirse bien y mencionó que es nato para él y la comunidad rarámuri correr, además de tener una alimentación a base de pinole y frijoles, así como caminar y correr en la montaña todos los días. Lorena Ramírez Hernández, quien también competirá en el Maratón de Austria, dijo sentirse en condiciones para competir, ya que se ha preparado junto con sus hermanos para llegar a la meta. Lorena Ramírez Hernández, quien también competirá en el Maratón de Austria.